Este es el día y el lugar, Dios está aquí y te quiere hablar, abre las puertas, escúchalo y déjalo entrar. Este es el día y el lugar, Dios está aquí y te quiere hablar, abre las puertas, escúchalo y déjalo entrar. Por Navidad y su palabra, y dar gracias al Señor nuestro Dios, por su amor.